Profesor José Luis Leiva Machuca, dirigente del Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena y Popular, MASIP, en la región de Tehuacán. Finalmente, la comunidad de Huitziland, por acuerdo, por unanimidad, toma el acuerdo de recurrir al amparo. Sí, efectivamente, el día sábado estuvimos en Huitziland en una sesión ordinaria con el señor inspector Marcos Cierro, que convocó a toda la población por unanimidad, toda la población acordó interponer un amparo en contra de la hidroeléctrica Tzala Coyolapa, la minera Utlán, toda vez que está entrando en la comunidad de manera arbitraria y legal. Entonces, los habitantes de esta localidad, del municipio de Coyomiapan, pues acordaron llevar este amparo y nombran como asesor jurídico al licenciado Leonel Rivero y su hijo Sandino Rivero, que son los que van a llevar el amparo en contra de la hidroeléctrica. La comunidad es muy pequeña, aproximadamente 120 habitantes, del cual mayores de edad, son alrededor de 60 mayores de edad, que conforman la comunidad de Huitziland, los que son contribuyentes en la comunidad. Entonces, el acuerdo fue ese, estuvimos presentes. Nosotros, como dirigentes del MASIP, vino una coordinación nacional de CEMPA, Movimiento Nacional, el compañero Jesús Hernández Valencia, vino a testiguar el acto, del cual se les informó a la comunidad los compromisos que se adquieren al interponer un amparo. En este país, como tú sabes, las instituciones impartidores de justicia, en muchas ocasiones, son afines al Ejecutivo Nacional. Entonces, a nosotros todavía le apostamos, pues, por último, a las instituciones, y por eso se va a interponer este amparo en el juzgado federal con sede en San Andrés Cholula. Entonces, en este momento estamos, pues, en el proceso de integración de la documentación y el amparo. Posiblemente, en unos cinco o seis días más, interpondremos ya el amparo ante las instancias jurisdiccionales que corresponden al Estado del Pueblo. Huitzilac es una de las ocho comunidades que, de manera directa, se verían afectadas por la construcción de la hidroeléctrica. Miren, las comunidades que ya sabemos son, en este caso, Tepechilotla, Coyolapa, Pozo Titla y Huitzilac. Son de los más afectados, son de los que ahí, por ejemplo, el embalse lo van a hacer en Pozo Titla, pero el entubamiento y el primer retén lo van a hacer en Huitzilac. Y ahí baja el río que viene de la montaña que se llama Tietzintepet. Entonces, ahí van a hacer un retén que va a perjudicar muchas hectáreas en donde siembran principalmente caña los habitantes de la comunidad de Huitzilac. Entonces, hasta es uno de los más afectados porque desde ahí entubarían el agua hacia la parte baja de Pozo Titla. Y entonces, a esta comunidad se la había dejado ahí rezagada. Y precisamente, como estaba rezagada, empezó a investigar y nosotros fuimos los promotores de darles a conocer que el proyecto también les perjudica. Entonces, los vecinos aprobaron por unanimidad. No hay ninguno que esté en contra, todos por unanimidad. Y, bueno, nosotros el amparo, las demás comunidades, lo llevan a cabo, o le llevan en la dirección la organización Hermana Maíz. Ellos sabrán qué interponer o qué no interponer en las diferentes comunidades. Pero en el caso de nosotros sí procederemos al amparo. Toda vez que están haciendo estudios, están entrando, están haciendo monitoreo, tanto por tierra y por aire, sin consultar al pueblo. Entonces, nosotros decimos que está violentando su territorio. Y violentando el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México tiene acuerdo. Del cual México, a través de su gobierno, firmó este acuerdo y que indudablemente está haciendo caso omiso. Entonces, nosotros interponemos el amparo. Y si en el caso del amparo sale adverso, solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este primer momento confiamos en las instituciones jurisdiccionales que están en San Andrés Cholula. ¿Es algo más que desagregar, profesor? Bueno, pues le decimos a la minera Utlán, no solamente, como ellos han dicho, que ellos quieren una consulta a las comunidades. Nosotros les decimos que en este momento, en México, no hay una ley de consulta que sea el protocolo para la consulta de los pueblos. No la hay. Solamente, pues, hay una comisión o hay una comisión de CENER, que es, quiero decir, que es juez y parte. Él da las autorizaciones y él consulta. O sea, eso no puede ser en un país como México, que tiene el acuerdo con el 169. Pensamos que eso es inoperante, es improcedente. Toda vez de que son juez y parte y que ir a ellos a una consulta, pues, es ir a la muerte. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos vamos a amparar. Y si el juzgado dice que vamos a una consulta, bueno, ya iremos con todos los protocolos en los cuales intervengamos. Porque en este momento, lo único que está haciendo CENER es una simulación. Simular que va a ser una consulta, una pregunta a las comunidades para que le digan que sí quieren el proyecto. Pero no es una consulta como lo dicta el protocolo de la OIT. No hay una ley de consulta que los obligue, que los vincule a cumplir la resolución o el resolutivo de los pueblos. No la hay. En el caso de que el amparo sea en beneficio de la comunidad de Huichilat, que estamos seguros que así va a ser, a lo mejor los obligue a hacer una consulta, pero ya con todos los protocolos en donde todos estemos involucrados. Y eso lleva un proceso, porque irán antropólogos a consultar si son comunidades indígenas, irán a hacer un monitoreo. Eso lleva un proceso más o menos de seis a un año. Entonces, CENER no está jugando así. CENER es mañoso y está jugando de manera arbitraria en las comunidades indígenas, principalmente las que pertenecen a Soquitlán. En el caso de Huichilat, bueno, hay un poco más de unidad y no han permitido que esto suceda. Entonces, un llamado a CENER y a gobernación para que pare a CENER y que no sea juez y parte sobre esta problemática, porque lo único que está haciendo es violentando a los pueblos, dividiendo a los pueblos, y si pudiera ser un enfrentamiento, ¿y a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el responsable? Indudablemente que es CENER. A lo mejor la empresa también, pero más CENER por otorgar los premisos sin consultar a los pueblos indígenas. Es un llamado a gobernación que esté pendiente de lo que pueda suceder, porque la violencia en que se suscite en esa parte es responsabilidad, indudablemente, de gobernación y CENER. ¿Por qué? Por tratar de imponer a sangre y fuego una consulta que los pueblos no quieren. Perfecto. Pues gracias, profesor. Gracias.